Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal con un nuevo video de la guía de Pokémon Luna Tenemos un objeto ahí delante, se me olvidó cogerlo, de acuerdo, no sé lo que es Vamos a repasar al equipo Pokémon, de acuerdo Como veis he entrenado un poco los Pokémon Gunshot ha aprendido Bofeto el Lodo Trunket, este está igual Este está igual, vale, al 25 aprende Golpe Cuerpo Yo le he dejado un lengüetazo, porque es igual que Golpe Cuerpo, paraliza Pero el lengüetazo tiene menos potencia, pero por lo menos es tipo Fantasma Para Fantasma tenemos ese ataque, de acuerdo A este, al cangrejo le he borrado Golpe Roca y le he puesto Puño Mareo ¿Vale? Porque el pájaro tiene Golpe Roca Este está igual, vale, no sube de nivel Y Dartrix también está igual, vale A ver Vamos a intentar Vale, eso no hay por ciento, de acuerdo Vamos a intentar derrotar al Capitán rápido Vamos a coger a Tauros Vale, vamos Creo que ya hemos cogido todos los objetos Curamos Venga Venga, vamos rápido Nos bajamos Voy a poner primero a X-Norlax, vale Por el movimiento paga extra Estaba entrenando Venga Yo soy Kiawe Me dedico a aprender los pasos de baile tradicionales de la región de Alola junto a mis Maruwag Mi prueba es distinta a las que has superado hasta el momento ¿Estás preparado para afrontarla? Vamos allá Vale, parece que es de baile Que comienzo la prueba Mi prueba se libera para medir tu capacidad de observación Deberás fijarte muy bien en los detalles de ambos bailes Para decirme en qué se diferencia Muy bien, empecemos Vale, T-Smarawag T-Smarawag Alola ¡Bravo! ¡Bravo! Presta atención a estos pasos de baile Y procura no olvidarlo Eso menos lo tienes que ver ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Feten, feten Si pudieras verme hacer el baile ¿Podrías decirme que ha quemado de un baile a otro? El Maruwa del centro ¿Asombro? Estoy impresionado, maravillado ¿Podría decirse? Vamos Maruwa Rowag O sea Acerto directamente un puto combate Un Maruwa salvaje de cortar el paso Vale No sé Vale Hacer amenazas Le voy a hacer un lenguetazo Así ¡Pum! Del tirón De buena a primera Aguanta otro Aguanta otro Lenguetazo La rápida nos va a venir muy muy bien Y si ya lo paraliza Feten, feten, feten Vale, paralizado Perfecto, perfecto Ahora que no se mueva Bueno, tiene gruñido ¡Hostia! Está guapa la animación Yo no sé Si estamos peleando contra el nota este Contra aquí Agua Pero por si acaso Lo hago ¿Vale? Nunca viene mal Recibir dinero extra ¿Vale? Y ya con lenguetazo ¿Vale? Es el de grieta Vale, también tenía al cangrejo con rayo burbuja Para derrotar a Maruwa ¿Vale? Es tipo fuego ¿Vale? Me esperaba un tipo fuego No vale Nada De nada Mi Maruwa Maravillante Tu brillante Después te han olvidado Contener sus ganas De combatir contra ti Muy bien Entonces Segunda ronda Más vale Vale El de la derecha Está de espalda Vale El Izquierda A primer plano Vale Es como un zig zag ¿Vale? Como un zig zag Como pongan Como pongan La diferencia de Por ejemplo Véis en la imagen Como pongan un brazo diferente O cosas así Para ser una auténtica Frutada y gorda Bueno A ver ¿Vale? Si no me he cambiado De mi labor El montañero Tío A su bros Estoy impresionado Vale Vamos a ver Vamos señor montañero Hola Hola Hostia Lo tengo que cambiar Evaristo Que te he visto Saca Hostia Un magma Vale Hay dos posibilidades Podemos sacar a Gunshot Y que le haga Buffetón Y bajar la precisión O podemos sacar Directamente Al cangrejo Y que haga un rayo Bruja Este no Este no Este Vale Solo hemos peleado Contra Magbis Contra Magbis Vale Ah Bueno Y claro Los Magbis Aunque evolucione A Magmar Pueden cambiar De tipo Como lo hace Charmeleon A Charizard Se le añade El tipo Volador Hijo de puta Ah Por cierto He capturado Un Magbis Y tenía Magmatizador Vale Tenía el objeto Para evolucionar A Magma Precisión Y daño Perfecto Perfecto Ahora Tengo un poquito De miedo Porque Porque Gunshot Puede fallar El ataque Madre mía Menos mal Que no falla Es un craft Evasión Vale Si Porque Tenemos la precisión Bajada No Si Bueno No quiero Cuanto llamo 6 minutos Uff Vamos muy 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 Tarde Vamos muy mal De tiempo Vale Vamos muy Vamos muy mal De tiempo Venga A ver Esto tendría que haber durado 6 minutos 7 como mucho Y esto parece que Parece que una prueba Va a ser 10 minutos Madre mía Bueno Un buen vídeo Épico Hemos cogido una hiperpoción Hemos Hecho Las Hemos hecho Dos rondas De acuerdo O sea Que cada vez Que se añade algo 5 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 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8 9 10 9 10 10 11 12 13 13 11 13 14 14 15 15 15 16 17 15 15 18 16 18 19 de fuego y queda lulu vale si si yo soy tú y tú eres yo quién es el más tonto de los dos tu madre a mí en esa habilidad de hacer puto este montañero no ha podido contener sus ganas que os gusta montañero vale el mar de la izquierda parece que hace una foto el montañero en media el maragua ha mirado a la izquierda y el de allí hacia atrás no puede ser él puede decirme en que ha cambiado el volumen oscuro el nuevo volumen porque un sospechoso porque madre mía asombroso cualquier respuesta sirve vale vamos con vale vale este pokemon es la evolución del sala salamos salantín algo así vale es tipo vale el éster que tiene la habilidad corrosivo esa habilidad asquerosa llamará madre mía eso qué mierda es podría haberlo paralizado tío vale tenemos que encargarnos de esa mierda hostia puta vale un segundo un segundo un segundo venga un surf pero por qué tarda tanto también pero en serio a valer el hecho pibes pensaba que yo vale vale y le atacamos a él no no puede atacar oh garra rápida me encanta hijo de puto tío encima va y lo envenena tendría que tener la habilidad y inmunidad vale que si la habilidad en unidad eso que hace que es no hablar no se envenene vale bien 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 garra rápida me encanta yo lo estoy intentando paralizar pero carga tóxica madre mía eso es que pongo terminado hace más daño no habla ya hostia bulshot está de metada que le haga un rayo burbuja y a tomar por culo tormento vale no puedo usar dos veces el mismo ataque no tengo carra rápida le superó por tres niveles a sala tóxico hijo de puta ¿qué es lo que tengo que utilizar este año? Tiene que ser muy eficaz venga 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 no 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 el ataque especial vaya ya para ti hijo de la remi putas y es una prueba muy 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 complicada Vale, vamos a sacar el Snorla que ya está Que ya está contra las cuerdas Joder, para esto vamos a tener que debilitar Vamos a tener que usar todo el equipo Venga, pues venga, pues tío Esta prueba es dura, ¿vale? Cicademia Carga tóxica, somos muy lentos Aguantan, no aguantan sin ir Aguantan, aguantan, aguantan No, ya no aguanta Vale, necesitamos un Pokémon rápido Yo creo que este podrá ser muchísimo más rápido que Jordón Está al 24 Uff, esperemos que Que aguante el golpe Hacerse con un Pokémon de agua Y ahí un Magnemite, de verdad ¿Vale? El Magnemite se consigue al principio Que la habilidad corrosivo ¿Cómo? Que me tengo que cargar esa Si tiene una valla, me la tomo Bueno, se va a la puta mierda Bueno, voy a sacar el más fuerte Y a ver si así ya Vale Vale Madre mía lo que ha costado Madre mía Que demostración tan impecable No se te escapa No se te escapa de ningún detalle De nuestra magnífica danza Y te has enfrentado al temible Pokémon Dominante del volcán Con gran coraje y valor Estoy impresionado Te hago entrega del Pirostal Z Que estaba en posesión del Pokémon Dominante Pero si es que no tiene nada en la mano Se tendría que por lo menos Ver un poco No sé es que Vale Y ahora el baile Perdón Tienes que adoptar estas voces Para utilizar el poder Cero del tipo de fuego A ver, venga, enseñame Uso Villa Tumatsum Muchas gracias Mis queridos Marowar Habéis realizado una obra excepcional Para tomar por culo O sea, ya ha salido Hace esto también Tienes mi consentimiento Para tapar a todos los juegos Del área volcánica de Huelas Que quieras Has sostenido 10 de los Vols Mete lo que acaba de obtener En los objetos Y además ahora podes llamar a Charizard Con tu buscabuntura Para soltar los cielos Y visitar cualquier lugar Por el que ya hayas pasado Han estado datos de Charizard En los buscabuntura ¿Vale? Me voy a hacer el postal Z Al ayudante de prueba Postada al frente De la barrera del capitán Para que te deje pasar Nosotros seguiremos Praticando nuestros pasos de baile Y nos dejaremos Hasta descubrir Todos los secretos Que oculta el poder Z Una vez pasada La barrera del capitán Ya se puede avanzar Por la siguiente ruta Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Lo vamos a dejar aquí En el próximo vídeo Continuaremos Exactamente por aquí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Dejar un comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Añadir el vídeo a favoritos Seguidme en Facebook Twitter Compartir el vídeo Con otros amigos y amigas A través de Facebook Lo ponéis en el muro En Twitter En Twitter En Instagram Lo pasáis por Whatsapp Line Telegram Etc Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Hasta la próxima Nos vemos Adiós Adiós